Hace tiempo que yo vivo tan solo con tus recuerdos Esperando que se borren, poco a poco y sin remedio Tu mirada, tu sonrisa y la imagen de tu cuerpo Cuando te fuiste aquel día y me dejaste en silencio Y yo te busco, por donde solíamos vernos Por donde te iba a contar mis sueños Ahí te busco, y yo te busco Tu nombre persigo en silencio Quisiera olvidarte, pero no puedo Así te busco Esta noche he despertado, sin conseguir acordarme De como eran tus ojos, cuando querían mirarme Tu mirada, tu sonrisa y la imagen de tu cuerpo Cuando te fuiste aquel día y me dejaste en silencio Y yo te busco, por donde solíamos vernos Por donde te iba a contar mis sueños Ahí te busco, y yo te busco Tu nombre persigo en silencio Quisiera olvidarte, pero no puedo Quisiera olvidarte, pero no puedo Así te busco, y yo te busco Por donde solíamos vernos Por donde solíamos vernos Por donde te iba a contar mis sueños Ahí te busco, y yo te busco Tu nombre persigo en silencio Quisiera olvidarte, pero no puedo Así te busco Hace tiempo que yo vivo Tan solo con tus recuerdos 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 Gracias por ver el video.